conforme vayamos avanzando en el programa veremos algunas propiedades que nos van a ayudar muchísimo solo en ciertas situaciones por ahora hablaré muy muy básico de la polilínea pero más adelante veremos que tiene super opciones básicamente la polilínea se difiere o cambia de la línea normal ya que cuando la dibujas terminas y la seleccionas te das cuenta de que es un solo segmento cuando yo selecciono la otra línea hecha con línea normal notaremos que está hecha con varias líneas el tener un solo segmento es muy práctico muy útil y verán que tendrá sus pros pero también sus contras muchos me preguntan oye después de dibujarla la puedo volver polilínea si hay una herramienta para unir la veremos más adelante pero si no tienes necesidad de hacerlo mal desde el principio hazlo bien desde el principio ok si lo puedes hacer bien vas a ahorrarte mucho tiempo créeme cuando utilizamos la polilínea tenemos varias opciones en el clic derecho miren tenemos close, arc, ay perdón, arc, close, half width, length, undo, width por ahora no utilizaremos ninguna de ellas más allá de close que básicamente hace lo mismo que la otra línea mucha gente a veces te recomienda dibujar todo con polilínea tampoco es tan práctico utiliza solo la herramienta que requieras en ese momento y verás que tiene sus ventajas